He venido a decirte que llevo toda la vida soñando contigo, que cada vez que pienso en ti siento algo en el estómago, que espero cada fin de semana para verte, que estaré contigo en los buenos y malos momentos. Quiero que sepas que me gustas, me gustas mucho, que me gustaría pasar toda la vida junto a ti, pero sobre todo que te quiero. He venido a decirte que llevo toda mi vida soñando contigo.